Tango Juntate bien para bailar Tango Como queriendo entrelazar Tango Todo el embrujo que se siente al bailar Tango Tango Siente mi mano acariciar Tango En tu cintura la pasión Tango Y las cadencias del amor Con tu silueta compasar Me vuelvo loco por bailar Tango En el hechizo de tu amor Tango Con el violín de tu cantar Tango Con el gemir de un bandoneón Juntate bien para bailar Tango Tratando siempre de sentir Tango Todo el embrujo musical Tango Del tango bárbaro y genial Tango Tango Gracias por ver el video.